Mil ocho mil y... Ah, sí, pues yo ciento ciento mil. Y yo un millón treinta mil cincuenta. Ah, pues yo infinito. Ah, pues yo siempre una más que tú y ya no se puede. ¡Mil! ¡Mil! Alimenta su imaginación con gelatinas de Gary. Las únicas con la clásica consistencia y una gran variedad de sabores. De Gary, la forma rica de alimentar su imaginación.